Por segunda vez en tres meses, Ryanair rebaja sus previsiones para el año 2019. La compañía aérea irlandesa estima que sus ganancias pasarán de los 1.100 millones pensados en un principio a los tan solo 1.000. Ryanair culpa de esta caída a la actual incertidumbre en torno al Brexit y admite una sensible rebaja de las tarifas a lo largo de este invierno, recordando también que aunque los precios sean más bajos, la demanda sí será mayor. Se trata de la segunda vez en los últimos tres meses que la aerolínea se ve obligada a rebajar sus perspectivas, después de que en octubre lo hiciera en un 12%, y no descarta tampoco una nueva revisión de sus previsiones, dependiendo de la evolución del mencionado Brexit u otros imprevistos. Por lo pronto, todos estos cambios se han visto reflejados en la bolsa de Dublín, donde la compañía ha sufrido una caída del 2,4%.